¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en... ¡SOMOS CACAHUATES! Bueno amigos, hoy traemos un video diferente aquí en el canal de Somos Cacahuates Traemos lo que es UFC, un juego que para mí me encanta La verdad es que este juego lo amo tanto de golpe de sangre Y así que ¿Qué piensan, Averdín? Pues este juego nunca lo he jugado, eh Se me ve como muy chingón, la gente me gustan los fracasos Me gusta el box y el kickboxing también Así que vamos a ver... Resulta que el nuevo dejó a todas las artes marciales mixtas Vamos a ver, a ver luego, mencioname el nombre de algunos... Caí Velasco ¡Velasco! ¡Pan Gregor! ¿Cómo se llama este pinche? El morenito ese, que no puedo decir negro, pero es un chafeo ¡Niga! Lo del Liga, que boxea chido ¿Cómo se llama? ¡Mayweather! No, pero ese no es de la UFC No sé nada de eso, chiste que nos caerá con la maña ahorita, pinche ¡Válaselo a vergas con tu puta verga! ¡Vamos, güey, pinche, nueva audiencia! ¡Vamos a la madre con todo! ¡Sale, güicho! Vamos a empezar A ver, ¿tú qué peleador vas a agarrar? ¡Gracias, negado! Como ya se acerca el evento estelar del sábado A ver, ¿quién pelea el sábado negado? ¡No es este! ¡Magregor, no! ¡Ah, güey, Magregor! Así que voy a pelear... ¡En Facebook! ¡Con Magregor! ¡Tú ya estás ahí con Magregor! Ahora yo voy a agarrar... Mira, dice que tu potencia de golpes son noventa y cuantos por... No sé... Pero todo radica en la técnica, negado Si te sabes mover bien, mueve la cintura José Aldo, güey, es muy buen peleador ¿Quién, quién, quién? Fue el ex campeón, el primero, el campeón mundial También viene aquí... ...plea y la mesa muy bueno A ver, ¿este güero? ¡Di Chao! ¡Es campeón! ¡Ah, pero ese es el Canelo! No, güey, no es el Canelo Bueno, mami, no es boxeo Bueno, güey Vamos a ver la entrada de los peleadores Mira, ahí viene el tuyo, ahí viene ¡Ah, mira! Saúl, el Canelo Álvarez Va a radicar hoy su campeonato Hasta ahora viene Sí, se apaga la luz, señores Porque viene El mejor de lo mejor Magregor El señor del dinero El señor que peleó con Floyd Mayweather Bueno, pues compa Listo, negarín Vale, yo no sé cómo se juega esto, pero vamos a hacer el intento, eh Oh, negarín Yo empiezo con todo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, eso, eso! ¡Lo huevo, dale! ¡Lo huevo! ¡A huevo, perro! ¡Aquí vale todo! ¿Va mucho? ¡Aquí va! ¡Ah, ah, ah! ¡Patada de búrgura! ¡Uh! 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 ¡Ay! Mira, mira cómo esquiva! ¡Uh! ¡Uh! ¡Esquiva! ¡No! ¡Qué pedo! ¡No, no, no! ¡Muere, perro! ¡No, no! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡La larga! ¡La larga! ¡La larga! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡No! ¡Levántate, petejo! ¡No! ¡Qué pedo! ¡No se como me voy a botar! ¡Aaaah! ¡Ja ja! ¡Muere, llogado! ¡Muere! ¡Muere! ¡Me tengo que, tengo que, escápate! ¡Escápate! ¡Escapate, la larga! ¡Escápate, la larga! ¡Escápate, la larga! ¡Escápate, la larga! Ahí está. Ahí está, ahí está, vos, ya. Ahí está, ahí te agarra, ahí te agarra el perro. ¡Ahí, sí, bicho, bicho! ¡Sácate, la larga! ¡Miña, suéltame, ¡no son niña! ¡No soy niña! ¡No soy niña! un hombre no pelea así voy por ti papá un hombre pelea así, mira, mira se aguita el tío un puro pergazo así, mira mata de burro, mata de burro a la verga mira, mira cómo esquiva, mira le da un gancho, esquiva ahí está, ahí está, ahí está me está tocado ese garrito voy a hacer con una niña voy a correr con el tío ah ah pinche verga no pega ni otra garrita no lo sabes, saca el tropeo pata de burro a la huevo aprovecha ahí eso, eso oh no se quiere cubrir ahí está, ahí está, te voy a noquear te voy a noquear papá ah la mierda cubre, le gana todo a huevo no no el mío a huevo como camina como camina y ahí estamos callate negado te di una verguiza El señor de dinero es dicha uno de los mejores peleadores de la UFC Ha sido eliminado Mira lo que a mi Que vergüiza te dice Que putazo 1, gancho Y vengas Le pegaste con el talón No mames La presentación Vamos al Niga Porque siempre hay un Niga en los juegos Siempre tiene que haber un Niga Otro Niga Eso, moviendo la cintura Le traemos a José Aldo Mira, cara de miedo tiene Es muy miedoso Es campeón, de hecho En UFC En la vida real, Madrego le ganó a él Él le ganó a ese güey Me está haciendo trampa No, en la vida real, pues, él era el campeón Esa pendejo Más que listo estoy Vale, ve Vamos Ahora sí, compa Yo soy Aldo De Nigris Empezamos bien Vamos bien Con una A la recha, recha No te hagas manpower, güey Eso Lígate, lígate Mira, ahí está Mira, ahí te regalos Ahora Ahí está, mira ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿Ah? Qué buenos, trancazos Ah, que no te agarre, que no te agarre Súltate, súltale Ah, wichazo Ah, huevo, compa Mira, mira Mira, que te voy a hacer, mira Que te voy a hacer, eso Ahora sí, compa Ahora sí, compa Ahora sí, compa Ahora sí, compa Ah Eso, mira, mira, mira Un serillazo, un serillazo Jajajajajaja ¿Qué vamos a learles? Ey, qué pedo ¿Qué está pasando acá? Pégale, pégale, pégale Eso Pégale ¿Una patadita, una patadita o una patadita? Hay que levantarse Ya, suelta, vea, suelta, vea No, no, maricona A ver A ver, vete, vayá, bebé, güey A ver, a mí me gusta pelear limpio Nada, y abrazadera Nada Ahí está Eso Aquí Aquí son como los hombres, compa Aquí es puro trancaso, nada, nada, abrazan O sea, hay que Oh Oh ¡Vamos! Oh, husband Uh, qué buena patada Jajajajaja Oh, 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 oh Todo Todo bien, le pergas con el bregando, güey Ánale, bicho, bicho A la brega Ánale, bicho Pégale, bordo A esta la brega Vé a la brega Lo Angus Luta Jabajajajaja Uuuu Está bien, quizá este, güey, güey Está, está, está me voy cazando ah esta venga oh cúrate, cúrate, cúrate ah ya esta cansado el mio wey ahi esta, agarra, agarra esa es una excusa para descansar un ratito dale dale, venga al bicho patadita, haz eso eche eso, cúrate, cúrate tantito eso compa bichy pelonzote ahi esta, ahi esta f la ella extra viene la boxeader ayh, que huevja gave ultimately a huevo like mega negalo y para todos sus niños religioso Luego quedo Mira que puta que ha sido escribido Mira que puta boxeado Mira que... Wichin, Chaquitin Ganador Pinche nuevo toma Vamos a cerrar Con esta pelea nueva así que McGregor se tiene que ir invicto Invicto en esta UFC Agarre un japonese que los japonés Para todo chécate su cara Te voy a cerrar más los ojos De lo que lo tiene así que... Estoy listo, más que listo estoy siempre Venga güey Wichichin, este chino tiene la idea Este Ah, ¿por qué no se cubre? Me estoy cubriendo güey, me estás pegando bien chingón Por qué hago combinaciones güey Mira pinche chino que patadita ¿Sabes? Pendejo Buena chinito Buena chinito, buena chinito No te ríes la chinito Esto te voy a comer No, no me abraces Ah, biches bichos Me encantan abrazándolos chino Ahí está Ahí está Ahí está Toma negado Eso Levántate 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 Saltate ya Eso ah no 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 te pagues te vas a quebrar la vay a la mierda a la mierda a la mierda no te pagues no te pagues hermano acuerdate que este esta mas alto que tu a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda eso chino otra patada otra patada otra patada esta dando talla esta dando talla ah no estas pendejo cubrete la puta cara ah eso chinito eso ah no 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 es chinito es chinito es chinito es chinito es chinito con la piche de marica dale cuando ataca es chinito es a la mierda a la mierda me esta sudando mi chin me esta sudando con este patito chino de mierda a la mierda que buen rap 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 que es eso no he dado no se pero mira que a mi me lo dio esa es mia ella es tatuada mi nombre atrás de su espalda soy chinito un uppercut dijo un uppercut mira 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 chino mira chino chino y es japonés wey es que el biche chino se pareja a los japoneses mi japonés creo que es coreano es coreano normal bueno le pongamos asiatico wey mira sabes que quiero wey que tu le pides un regazo al referee wey no se puede no 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 es que mira el chino tiene bien largo los brazos no le puedo pegar ni un vergazo wey me reglas asi bien fácil mira el chinito ya no tiene ojos wey ya no tiene ojos wey ya no tiene ojos grande abraza le pego pego la patinta chino ㅠㅠ difícil de vencer no 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 nooooo no huevo 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 ¡ huevo 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 huevo! ¿Cómo está el pegado? ¿Cómo está el pegado? ¿Cómo está el pegado? ¡Shhh! ¡Ese dinero, 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 dinero! ¡Pero me dio batalla el pinche chino, güey! ¡No, güey! ¡Ese gol es peleador, güey! ¡Uh! ¡A la madre, güey! ¡Ahí está, mira! ¡Mira, los mejores golpes! ¡La repetición! ¡Oh! ¡Esa patada! ¡Mira, ya había sangre en el octágono, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué buenos golpes, güey! ¡Mira, mira su cabello! ¡Oh! ¡Tómala, güey! ¡Tómala, güey! ¡Qué buenos golpes! ¡UFC me encanta! La verdad es un juego... ¡Está chido! ¡Más, te dije! ¡Te iba a dejar el ojo más cerrado que lo traía, güey! ¡Venga! Ni porque estaba listo el referee, tu carbuoca, en medio... ¡No ganaste! Y nuevamente... ¡Wichín, Chequetín! ¡Ganador! ¡Bueno, amigos! ¡Hemos llegado al final de este bonito video! Si te gustó UFC jugar aquí con el pegado... ¡Y si no! ¡Dale regalme un like! Y si también te gustaría verlo... Con los integrantes del Club Nuevo, ¿sí o no? También si quieren ver aquí los compas echando putazo... ¡Ahí comentenlo, por favor! Así que también no olvides activar la campanita... Para que te lleguen las notificaciones... Al tiempo de los videos que subamos... ¡Esto es todo por hoy, amigos! ¡Yo soy Winwicho! ¡Que se veis nuevado! ¡Minecraft!